Hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía. Vamos a pedir a nuestro Padre Dios por nuestros hermanos que se encuentran aquejados en su estado de salud. En especial vamos a pedir por Marcelo, Rodrigo Castillo, José Armando Romero Romero, Padre Luis Requilme, Facundo González Estuardo, Juan Pérez Quintanilla, Roberto Ramos Cornejo, Angélica Ollar Celira, Evelyn Vergara, Padre Mauricio, Padre Luis, Verónica Espinosa, Gerardo Santiago Ávila, Pati Martínez Martínez, Doctores Carlos Rojas y Samuel Barros, Alicia Dinamarca, Luis Cerda, Pilar Bustos, Ignacia Vicuña, Padre Héctor Pulgar, Camilo Ramírez, María Elena Roche, Paola Allende Covarrubias. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos. También vamos a pedir por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos, Ana María Torreal Bagaray, Caterina Jara Yañez, Bruno Castiglioni Castro, Héctor Pulgar, Ánimas del Purgatorio, Manuel Pérez Eguiguren, Luis Illanes Castex, Osvaldo Silva Lorca, Delfina Hernández Urra, Celinda Bustamante Martínez, Caterina Jara Yañez, Ana María Torreal Bagaray, Bruno Castiglioni Castro, Héctor Pulgar, María Chávez Romo, Manuel Palma, Raquel Palma, Isabel Palma, Irma Palma, Marco Palma, Carlos Torrealba, Alfonso Cornejo García en su aniversario, Claudio Antonio Bustamante Cornejo, Victoria Muraga Jara, Pietro Lante, Guillermina Espinosa Rivera, Humberto Vargas Vidal, Marta Vargas Espinosa, Luis Vargas Espinosa, Roberto Tobar, Rosa Ortiz, Julio Vargas Valenzuela, Ema González, Gregoria Valenzuela, Rubén Pardo, Ramón Toro Ortiz, Juan Manuel Jofré Díaz, Juan Jofré González, Rosa y Margarita Lizana, Berta Toro Lizana, Miguel Albornoz, Padre Fernando Armijo Coloma, Manuel Toro, Teresa Lizana, Margarita Lizana, Jaime y Manuel Toro, Rosa Lizana, Juan Manuel Jofré Díaz, Ana Rojas Cuevas en su aniversario, Irma de Los Ángeles Pavés Yañez a un año de su fallecimiento, José Zamorano Zamorano, Zacarías Zamorano Pavés, Ana María Cornejo Pérez a diez meses de su fallecimiento, Juan Luis Cornejo Cornejo, Ediana Pérez Guajardo, Julio Ponser Jevia, María Olga Pérez Guajardo, Rosendo Toro Vargas a dos años de su fallecimiento, María de los Ángeles Morales Droguet a diez años de su fallecimiento, María Violeta Contreras Cerón, Guillermo Aliaga Riveros, Olga Venegas Vergara, Claudina Sánchez Cruz, Guillermo Droguet Cartagena, Francisco Donoso Vargas, Dante García Arellano, señora Maruja Díaz, Mario Rodríguez Arias, Carmencita Becerra Vergara, oremos. Nada mejor para introducir esta liturgia que el Salmo 94. Venid, adoremos al Señor, postrados ante Él que nos ha creado. Él es el Señor nuestro Dios. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a quien preside esta celebración, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar. Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Levanta tu mirada y mira lejos que tu corazón se funda y se pilate. He aquí tus hijos que vuelven hacia ti, construyendo el nuevo amanecer. Jerusalén, 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 quítate el manto de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, canta el bala para Dios. Vengan, inclinémonos para adorar a Dios. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este quinto domingo del tiempo ordinario, o tiempo común, vamos a pedir al Señor por el don de la salud para nuestro país, para que los efectos de la vacuna sean lo más positivos posible y así podamos detener esta pandemia y nos permita volver a la vida normal. También tengamos presente a todas las víctimas de este flagelo, que son muchas, y a los que han quedado sufriendo por la pérdida de sus parientes, especialmente por aquellos que ni siquiera han podido asistir a su velorio. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Santo Dios Jesús Señor Tu mano me tocó, me amaste a mí, un pecador. Tu gracia me salvó. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Quitas el pecado del mundo. Señor, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás en la palabra de tu Padre, en piedad de tu Padre. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la palabra de tu Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad. Y ya que sólo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra del Señor. En sus lamentaciones, el libro de Job, nos recuerda lo efímera que es nuestra vida. Escuchemos la primera lectura. Amén. Lectura del libro de Job Job habló diciendo ¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? ¿Como un esclavo que suspira por la sombra? ¿Como un asalariado que espera su jornal? Así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso ¿Cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga Y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo Y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Repetimos todos Alaben al Señor Que sana a los afligidos Alaba al Señor Que sana a los afligidos Que bueno es cantar a nuestro Dios Que agradable y merecida es su alabanza El Señor reconstruye a Jerusalén Y congrega a los dispersos de Israel Alaben al Señor Que sana a los afligidos Sana a los que están afligidos Y les venda las heridas Él cuenta el número de las estrellas Y llama a cada una por su nombre Alaben al Señor Que sana a los afligidos Nuestro Señor es grande y poderoso Su inteligencia no tiene medida El Señor eleva a los oprimidos Y humilla a los malvados hasta el polvo Alaben al Señor Que sana a los afligidos Pablo se hace servidor de todos Para ganar aunque sea algunos A la causa de Cristo Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Si anuncio el Evangelio No lo hago para gloriarme Al contrario Es para mí una necesidad imperiosa Hay de mí Si no predicar el Evangelio Si yo realizara esta tarea Por iniciativa propia Merecería ser recompensado Pero si lo hago por necesidad Quiere decir Que se me ha confiado una misión ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio Renunciando al derecho Que esa buena noticia me confiere En efecto Siendo libre Me hice esclavo de todos Para ganar al mayor número posible Y me hice débil con los débiles Para ganar a los débiles Me hice todo para todos Para ganar por lo menos a algunos A cualquier precio Y todo esto por amor a la buena noticia A fin de poder participar de sus bienes Palabra de Dios Te alabamos Señor En el Santo Evangelio Jesús es presentado en su misión sanadora En su evangelización dirigida a todos Y en su vida de oración con el Padre Dios Hermano lo invito a ponerse de pie Para aclamar el Santo Evangelio El Señor está en tus labios Y en tu corazón Para que anuncie dignamente En su evangelio En el nombre del Padre Y del Espíritu Aleluya 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 Cristo tomó nuestras debilidades Y cargó sobre sí Nuestras enfermedades Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marco Jesús fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron de inmediato Él se acercó La tomó de la mano Y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre Y se puso a servirlos Al atardecer Después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos Y endemoniados Y la ciudad entera Se reunió delante De la puerta Jesús sanó a muchos enfermos Que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos No los dejaba hablar Porque sabían Quién era Él Por la mañana Antes que amaneciera Jesús se levantó Salió Y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Simón salió a buscarlo Con su compañero Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Él le respondió Vayamos a otra parte A predicar también En las poblaciones vecinas Porque para eso He salido Y fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas De ellos Y expulsando Demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el nombre de Jesucristo Se doblen toda rodilla Los que están arriba en el cielo Los que están arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que es el Señor Para gloria del Padre Y toda lengua confiese que es el Señor Para gloria del Padre Bien Hoy día Nos encontramos En una situación Complicada A nivel Social Y política En nuestro país Quizás estamos tan preocupados De todo lo que pasa afuera Estamos preocupados De El COVID De la vacuna De las necesidades que hay Quizás en el área Económica Etcétera Ahora Preocupados también Por el tema de la lluvia Que Ha generado Tanto daño En la agricultura De nuestro país Con lo cual Se daña también la economía Especialmente De nuestra zona central Rica En producción De Frutas Mucha uva Se deterioró Se partió Y mucha fruta También que estaba a punto De ser cosechada Y quizás Todas esas cosas Nos distraen Muchas veces De lo que está pasando En lo más Íntimo De nuestra Vida Digamos Con las personas Que están involucradas Con nosotros Quizás Nos hemos Despreocupado De las personas Unas cercanas Como por ejemplo De nuestros Abuelos De nuestros Papás A lo mejor Se ha despreocupado De su esposa O usted De su esposo O ambos Se han despreocupado De sus hijos Precisamente Por todos estos Distractores externos Bueno Los discípulos Que tiene Jesús Habían visto Sus milagros Habían participado Con él Lo habían visto Hacer prodigios Y se les había olvidado Un detalle importante Que la suegra De Pedro Estaba enferma Y el estar enfermo Indicaba Que no podía Prestar servicio No podía Ponerse En A ayudar A las personas Estaba ahí Postrada Y en lo personal Tengo que ser Un poco Duro quizás Pero creo que Es una realidad Que no podemos Obviar De las que Pocos Hablan O se atreven A hablar En la iglesia Nos está pasando Algo de eso Hay un clero En Chile Que está sufriendo Y está sufriendo Orfandad Es un clero Que está Solo Que tiene miedo Que vive En su Su viacrucis A veces Solo Y de repente De quienes Pudieran Recibir Una palabra De consuelo Un gesto Como el de Jesús Que entra En la casa De Pedro Y no dice Nada Sino que La toma De la mano A la suegra Y la pone De pie Esos gestos Esos gestos Y no se puede Se puede secar Si no Hemos estado Hechos en una Buenanapa Ahora Quizás también Podríamos decir Que tenemos Cierta responsabilidad Personal En el sentido De que nos podemos Aislar Etcétera Pero en una En una familia El padre Es el que Tiene que Preocuparse De sus hijos El padre Es el que Tiene que Brindar Palabras De consuelo Gestos Un abrazo Un apretón De mano Un cómo Estás Un qué te pasa Una mamá Normalmente Que está Preocupada De sus hijos Los conoce Tan bien Tan bien Que ella sabe Cuando su hijo Está viviendo Un problema Cuando está triste Cuando está Deprimido Cuando peleó Con su pareja Con su señora Etcétera Etcétera La mamá Adivina Pero eso sucede Cuando hay Un vínculo De amor Entre los dos Y eso Creo que es Lo que nos ha fallado A nosotros Como Como clero El vínculo Entre nosotros El vínculo Afectivo Entre el pastor Y sus hermanos Sacerdotes El vínculo De nuestros obispos Con su clero En general No puedo decir Que todo Pero hay una Orfandad Quizás hay un clero Que está como La suegra de Pedro Con fiebre Postrado Sin ganas De pararse Sin ganas De servir Sin ganas De hacer cosas Porque le falta Ese encuentro Con el señor Que puede llevar El pastor ¿No? El tocar la mano Levantarlo Es curioso Pero quizás Muchos laicos No saben Que a veces Las relaciones Del clero Con los obispos No consiste Precisamente En un trato Profundamente Cordial ¿No? Yo una vez Lo predicaba En un encuentro Con sacerdotes Yo lo tengo Ya grabado Llevo 27 años De ministerio Y la experiencia Y la experiencia Me ha hecho Llevar a esa conclusión Las veces Que el obispo Llama O por lo menos A mí Las veces Que me llamaron Era para avisarme Que me iban a cambiar De parroquia O que me iban a dar Otra función O por temas De dinero O simplemente Porque alguien Fue a hablar De mí Pero no en positivo Pero yo no recuerdo En estos 27 años De ministerio sacerdotal Que alguna vez Me haya llamado El jefe Para decirme Gracias Qué bueno Dijeron algo bueno De ti ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo has vivido Tu duelo? ¿Cómo estás En este momento? ¿Necesitas algo? Gestos 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 que hablen De que yo importo Gestos que hablen De que yo soy también hijo Gestos que hablen De que soy oveja Y también soy pastor Entonces No le podemos pedir Peras al olmo Si no hay una preocupación Desde arriba Hacia el pueblo Evidentemente Que vamos a tener Esas dificultades Y eso Nosotros lo podemos Translapolar También a la vida Política De nuestro país Hay un desconocimiento De lo que está pasando En las bases De parte de quienes Están arriba Hay un abandono Justamente De quienes Están enfermos Enfermos De miedo De soledad De necesidades Fuimos testigos Fuimos testigos De un doloroso Hecho que sucedió En estos días En el sur de Chile En Panquipú Y específicamente Donde un carabinero Dispara Contra una persona Que era un artista Callejero Y este Termina muerto ¿Qué pasa entonces? ¿Quién es el culpable? ¿El carabinero? ¿El artista Callejero? Sin duda Que todo el mundo Va a culpar al carabinero Pero si Lamos más fino Se van a dar cuenta Ustedes Que todas las autoridades Se han lavado Olímpicamente las manos Como Pilato Y lo han dejado solo Cuando en realidad Tenemos Un cuerpo de policía Que está abandonado Por sus jefes Un cuerpo de policía Que no tiene autoridad Ni moral Ni tampoco Política Porque el hilo Siempre se corta Por lo más delgado ¿No? Un cuerpo Que necesita Apoyo Que muchas veces Trabajan Dieciséis horas De lunes A domingo Me consta Porque he acompañado A algunos Y que no tienen Los elementos suficientes Como para disuadir La formación Que reciben Es mala Bueno ¿Y a quién le importa? ¿Quién se preocupa De ese carabinero Por ejemplo Que trabaja En la brigada Que les corresponde Ir a recoger Los cadáveres De los accidentes De los incendios De los asesinatos ¿Quién se ha preocupado De su salud mental? No Él tiene que cumplir Con su labor Pero se les olvida Que es un ser humano Por ahí Por otro lado En el ámbito De la política Específicamente ¿No? Vemos que El mundo político Es muy traidor En muchos aspectos Hay gente que La ha pasado mal En el ámbito De la política Y la han abandonado La han dejado de lado Entonces Falta Esa preocupación Que tuvo Jesús De llegar a la casa De la suegra De Pedro Tomarle la mano No decir nada Jesús No usa Ni multiplica Las palabras Como lo hacemos nosotros Si ustedes Si ustedes ponen atención A los medios De comunicación Se van a dar cuenta Que los discursos Son eternos ¿No? Estamos trabajando Para usted Vamos a elaborar Una ley Que permita Manejar esto Y siempre son Los mismos discursos Pero no hay Un acercamiento No hay una Presencia física No está Entonces La capacidad De interrelacionarnos Como lo hace Jesús Con la suegra de Pedro Que la toma de la mano La toca La toca La hace ponerse de pie Eso es lo que nos hace falta La calidez El vínculo El afecto La acogida El abrazo La palabra fraterna Yo hago una llamada A todos los que tenemos Responsabilidad En nuestras comunidades De Poder tener este gesto De Jesús De poder acercarnos A las personas Que están Bajo nuestra responsabilidad Si bien es cierto Es mucho Un párroco Por ejemplo Difícilmente Se va a poder hacer cargo De cada una De sus ovejas Cuando tiene una población Que a veces supera En algunas parroquias Los cien mil habitantes Los cuarenta y tantos ¿No? Pero en la medida De lo posible Pero más que De ese entorno De las personas Que trabajan con nosotros Yo recuerdo Haber trabajado En una institución De iglesia En el que Las personas Se sentían Tan abandonadas Tan en orfandad Eran laicos Yo recuerdo Que me daba El tiempo De escucharlos Y postergaba Lo que tenía que hacer Y dedicaba Horas A escuchar A esa gente A esa gente Que nadie Escuchaba A veces Ese tiempo Es el que nos hace falta Perder ese tiempo Y a veces A los papás También les hace falta A los hijos Les hace falta Tener esa actitud De Jesús Para tocar a los padres Para abrazarlos Para generar ese vínculo Que los haga sentirse bien ¿No? Un papá Que está demasiado Ocupado en su trabajo Y en producir Y cosas por el estilo ¿No? Difícilmente Le va a caer tiempo Para tocar a sus hijos El tocarnos Un verbo Que hoy día Genera tanto Tanto conflicto ¿No? Tocar Como en los tiempos de Jesús Tocar a alguien Significaba quedar impuro Cuando era enfermo Bueno Hoy día tocar También tiene ese sentido Peyorativo ¿No? Desde el punto de vista De la moral sexual Porque hoy día Tocar a alguien Puede ser Un gesto De esa naturaleza ¿Por qué? Porque hemos deformado El lenguaje Porque hemos deformado Los afectos Porque hemos Hemos deformado Precisamente Nuestras relaciones Pidámosle al Señor Que nos renueve En el corazón Primero A los que tienen La responsabilidad De conducir la iglesia Los obispos Al clero Los religiosos Las religiosas Especialmente Esos hermanos Consagrados Que se sienten Abandonados Que se sienten En la orfandad Que se sienten Utilizados Como si fueran cosas Que se sienten Solos Nos olviden De rezar Por nosotros Los sacerdotes Y también Pidamos Por quienes Nos gobiernan Para que tengan Ese gesto Del Señor Pidamos también Por todas Las instituciones Que están A cargo De resolver Problemáticas De las personas Las municipalidades Concretamente Que son Las áreas Donde Se puede decir Que el vínculo Se hace más estrecho Para que puedan llegar A entender El dolor del pueblo Que ellos Están gobernando Y que no dejen Toda la fuerza Para el final Cuando ya están Las elecciones A punto de Y ahí vamos A salir Con todas Como si hubiésemos Hecho el trabajo Viento del año Cuando sabe muy bien Que en muchos lugares Simplemente Se ha abandonado La comunidad Y los recursos Aparecen Mágicamente Al final De un proceso Mientras tanto Vemos personas Que están Pasándolo Pésimo Que lo han pasado Pésimo Que han tenido Que recurrir A actos De caridad De limosna Etcétera Podemos hacer Tanto bien Sin tener Recursos Económicos Propios Podemos hacer Tanto bien Cuando somos capaces De tejer Este entramado Social Que nos permita Prestarnos ayuda Mutua En donde no falte El afecto En donde no falte La palabra En donde no falte El gesto Fundamentalmente Que Dios Sane A nuestra sociedad De la fiebre Que la paraliza Y la tiene postrada Y la tiene Sin ganas De trabajar Que sane A nuestro clero Que el Señor Nos toque Nos tome De la mano Y nos levante Los invito ahora A hacer profesión De fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció bajo El poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos hermanos Al Padre Unigénito Al Hijo Del Dios Eterno Y al Espíritu Santo Fuente De todo bien Para la Iglesia Inmaculada Del Dios Verdadero Extendida por todo el mundo Pidamos la plena riqueza Del amor de Dios Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para los que gobiernan Los pueblos Y tienen en sus manos El destino de los hombres Pidamos el espíritu De justicia Y el deseo De servir con Dedicación A los ciudadanos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los débiles Que se ven oprimidos Y por los justos Que sufren persecución Oremos a Jesús El Salvador Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para nosotros mismos Miramos al Señor Un temor filial Un amor ferviente Una vida feliz Y una santa muerte Y una santa muerte Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por las intenciones Que nos han sido confiadas Muy especialmente Muy especialmente Por nuestros hermanos enfermos Por aquellos que lo están pasando mal Producto de esta pandemia Por los que se sienten solos En orfandad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por el descanso eterno De nuestros hermanos difuntos Que hemos confiado hoy día Y también por los miles Y miles de chilenos Que han tenido que partir En este último tiempo A la casa del Padre Pero fundamentalmente Por sus familias Que sufren La separación física Aquellos que no pudieron Celebrar un funeral Que no pudieron cerrar El ciclo del duelo Que no pudieron participar En el cementerio Por todas esas personas Que en este momento Sufren Con ese profundo dolor En su corazón Roguemos al Señor En un momento de silencio Cada uno de ustedes Presente al Señor Sus propias intenciones Dios nuestro Que nos has manifestado Tu amor Por medio de tu Hijo Que soportó Nuestras debilidades Y cargó Con nuestros dolores Escucha las oraciones De tu pueblo Y haz que Siguiendo el ejemplo De Cristo Compartamos los sufrimientos De nuestros hermanos Y animemos A los que sufren Iluminándolos Con la luz De la esperanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Lo sacamos De los campos Para ti Con el vino Con el vino Y con el pan Te queremos Entregar Este vino Y este pan Lo sacamos De los campos Para ti En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oremos Señor y Dios nuestro Que has creado Los frutos De la tierra Para sostener Nuestra fragilidad Haz que estos dones Se conviertan En sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú creaste Cuanto existe En el mundo Y estableciste El curso Y la variedad De los tiempos Formaste al hombre A tu imagen Y sometiste a su poder Las maravillas Del universo Para que en nombre Tuyo Dominara la creación Y te alabara Constantemente Por tus obras Por Cristo Señor nuestro Por eso Te alabamos Con los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Con alegría Santo 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 Es el Señor Del universo Llenos Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 Bendito es el que viene En nombre En nombre Del Señor Bendito es el que viene En nombre Del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que Iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Alabado sea El santísimo Sacramento Del altar Del altar Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Alabado sea El santísimo Sacramento Del altar Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Santa Teresa De los Andes San Vicente Ferrer Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Administrador Juan Ignacio Al orden episcopal A los prefíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Especialmente hoy día También te pedimos Por aquellos hermanos Nuestros que han fallecido Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con cada uno de ustedes Especialmente con ustedes Y su familia que nos acompaña Desde su casa Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar ¡Gracias! 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 Den gracias al Señor por su misericordia Y por sus maravillas en favor de los hombres Porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos Ustedes que están en su casa Que nos acompañan Domingo a domingo Les invitamos a unirse a este momento Con esta oración de comunión espiritual Creo Señor mío que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que me separe de ti No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero Te esperara Y lo mismo Que te quiero Te quisiera Oremos Señor Que nos hiciste compartir El mismo pan y el mismo cáliz Concédenos vivir de tal manera Que unidos en Cristo Demos fruto con alegría Para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes El Dios de toda gracia Que los ha llamado en Cristo A su eterna gloria Los afiance Y los conserve fuertes y constantes En la fe Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Vamos en la paz Y la alegría del Señor Demos gracias a Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, Príncipe de la milicia celestial Con la fuerza Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Ave María Purísima Bueno, como seguimos en cuarentena Las misas se siguen haciendo De martes a domingo Al mediodía Y se transmiten Por Face de la barroquia En la semana Y el día domingo Se transmite por la radio Caramelo A las nueve y media de la mañana Y al mediodía por TVO Por Face Por YouTube Por todas las redes sociales Y el día 11 Que será el próximo jueves Es el día de Nuestra Señora de Lourdes El día de los enfermos Entonces ese día También vamos a transmitir La misa Al mediodía Y vamos a rezar Especialmente Por todos nuestros Hermanos enfermos Que se encomiendan A nuestra oración Que tengan una Muy bendecida Semana Y esperemos en Dios Que El día 15 Ya estemos Por lo menos En segunda fase De este periodo Unidos por un solo pan Y un solo cáliz Nos proponemos Dar frutos de vida eterna En lo cotidiano Tengan toda una Bendecida jornada Nos despedimos cantando Postrado ante la cruz En la que has muerto Y a la que yo también Te he condenado Solo puedo decirte Que lo siento Solo puedo decirte Que hoy te amo Y te pido perdón Por mis errores Y te pido perdón Por mis pecados Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios Crucificado Yo he colmado tu faz De sufrimiento Cuando he visto injusticias Y he callado Yo he sembrado tu alma De amargura Al fingir siempre ser Un buen cristiano Yo atravieso tu pecho Con la lanza Siempre que espero amor Y yo no amo Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios Crucificado Crucificado De amargura Yo creo que espero De amargura De amargura Si yo creo que espero Se lo sirven De amargura Y me arrepiento Gracias.